La cajita de esta, si no me equivoco. Los armamentos que usamos, los comandos F4, AK-47, R-15, se usa un rifle también, que es en este caso 30-30-08, es para especialmente tiro especial a larga distancia. Se pueden comprar también metralladoras calibre .50 semi-automáticas, pistola 9mm, también se usa la Macaró en Cuba, es la que usa el gobierno cubano, y todo este armamento aquí lo venden en cualquier almería. Grupos como este sirven de apoyo a las políticas intervencionistas en América Latina desde hace 50 años. El respaldo oficial les permite mantener oficinas en Miami, celebrar reuniones con conocidos sectores políticos, y convocar abiertamente ruedas de prensa, con el aval del mismísimo gobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano del presidente de los Estados Unidos. Las operaciones que les son encomendadas no se limitan a Cuba, entre sus objetivos también está Venezuela. . . .